La historia de la gran migración de especies animales que hubo en América luego del surgimiento del Istmo y ahora les vamos a contar la historia de la llegada de los humanos a América y específicamente a Panamá. Cada grupo de columna de colores les va a contar una etapa específica del desarrollo del ser humano como sociedad dentro del Istmo. Empezando aquí con la llegada de los primeros panameños y luego entonces en su desarrollo como cultura en las naranjas, continuamos con la historia de la llegada de los europeos, específicamente los españoles, y finalizamos entonces con la construcción del canal y la historia actual de Panamá. Después de que estuvimos al interior del museo en donde se muestra cómo las especies fueron migrando o viniendo del norte y del sur y ocuparon como paso a Panamá, al salir vamos a poder encontrar estos pilares que ustedes van viendo aquí de diferentes colores, ya sea verde, naranjo, amarillo, rojo, en donde te va explicando la llegada del ser humano a Panamá. En cada una de ellas van a poder encontrar imágenes explicativas donde vivían. Cada uno de ellos en la época de Panamá, van a poder encontrar imágenes, restos de accesorios, en donde van mostrando cada uno de los avances que han tenido, como podemos ver nosotros aquí en este momento, que está explicándote cada una de las cosas y en eso van avanzando, avanzando año tras año, hasta que llegan a mostrar lo que es la construcción del canal en este momento y el día de hoy lo que es Ciudad de Panamá o lo que es Panamá. Muy buenos días, bienvenidos al Biomuseo. Sean bienvenidos aquí a lo que yo llamo el carrito de los fósiles. Aquí les vamos a explicar unos datos bien interesantes acerca de algunos depredadores que tuvimos durante el gran intercambio biótico de especies. Empezando por mi favorito, el dientes de sable. Ahora, algo que muy pocas personas saben sobre los dientes de sable es que no siempre fueron estos animales tan imponentes y tan poderosos. De hecho, las primeras especies de dientes de sable empezaron siendo bien pequeñitas, casi como un gato. A medida que la especie fue evolucionando, es que se hizo cada vez más y más grande. Aquí tenemos a una de las especies más grandes de dientes de sable, conocida como el esmilodón fatales. Ahora, si lo comparamos con nuestro amigo el lobo temible, una especie ya extinta de oso, quizás piensen por sus dientes tan imponentes que él tiene una mordida mucho más poderosa, lo cual no es cierto. De hecho, un perro callejero muerde más fuerte que un diente de sable. Y ahora podemos explorar un poco acerca de sus métodos de caza. Vamos a ver por qué en realidad eso no le importaba mucho. Sus dientes eran tan afilados como un sable y por algo le decían dientes de sable. ¿Cómo cazaba este animal? Primero, lo más impresionante, el ángulo de apertura de su mandíbula. Él podría abrir la boca en casi 180 grados. Imagínense el miedo que daba ver con una cosa que te abre la boca así bien y te caza. Ahora, vamos a irnos directamente a de verdad cómo es que cazaba su presa. Pues de hecho, su arma principal no eran tanto sus dientes, eran sus patas, específicamente las delanteras. ¿Qué resulta? Noten la diferencia entre las patas delanteras y las patas traseras y van a notar que las delanteras son mucho más musculosas, más largas. Él las utilizaba para mantener quieta su presa, evitar que se moviera y entonces aprovechaba y utilizaba su mandíbula, sus dientes. ¿Por qué? Porque resulta que sus dientes son muy frágiles, se le podían romper. Y él siempre atacaba áreas suaves de cuerpo, como el estómago y el cuello. Cuando atacaba el estómago en la presa, resulta que él la apuñalaba en el estómago. La hacía esto, uno, y otra vez en el estómago. Cuando iba al cuello de la presa, no le bastaba solamente con enterrar sus dientes en el cuello de la presa, sino que al hacer esto, aprovechaba el filo que tienen los dientes y jalaba hacia atrás con todo su peso, desgarrando todo el cuello de la presa. Ahora diganme si no es un animal sumamente impresionante. Y lo vieron aquí en el video museo. Bueno amigos, una de las grandes ventajas que ustedes van a venir a ver en el museo es que aquí, Jorge, nuestro amigo, que aquí está en cámara, aquí, aquí, ahora, aquí. Hola Jorge, los va a explicar sobre esto. Aquí, ¿no ves? Así que los dejo invitados, vengan en esta área, o en esta área común, cuando ya están saliendo del interior del museo, van a poder venir y van a poder ver todo lo que les digo, de lo que están mostrándote, de cómo fue que llegó el humano, o la especie humana, para más, pero sobre todo, Jorge te va a explicar bien claro y entretenido las especies de animales que se encuentran aquí. Tuvimos suerte ya que hace dos semanas acaban de abrir este parque, que es el parque de la biodiversidad, en el cual van a poder encontrar una gran cantidad de especies de todas las partes. Acabo de encontrar plátano, algodón, y ustedes pueden hacer este recorrido, el cual va haciendo por un círculo, rodeando el museo, y pueden venir a visitarlo. El biomuseo es un edificio diseñado por Frank Getty. Frank Getty es uno de los arquitectos más importantes de la historia moderna. Y bueno, es el único edificio diseñado por él en América Latina. Y es uno de sus proyectos con más color y más llamativos. ¿Por qué? Porque Panamá es así. Nosotros somos, nuestra cultura es alegre, nuestra comida es sabrosa, el clima es así caluroso. Entonces él se inspiró en todo lo que tiene Panamá para ofrecerle al mundo al diseñar el edificio. Los techos representan esa diversidad de cultura que tenemos, esa alegría que nos identifica tanto como panameños. Y bueno, el biomuseo cuenta la historia de Panamá desde afuera hasta adentro y todo a su alrededor. Oigan amigos, aquí es donde estamos caminando y les he ido mostrando, tiene una particularidad bastante grande. Estos eran rellenos o son los rellenos que fueron utilizados con lo que sacaron de la construcción del canal de Panamá. Como les había mencionado y si no los he mostrado en esta parte de este bloque, les voy a comentar más adelante. En este camino está construido donde es el océano pacífico y podemos ver el océano pacífico por el lado izquierdo y el lado derecho. La ventaja de eso es que este camino e ingreso a estas islas y a donde está el biomuseo, está hecho con todo el relleno de todos los escombros y todo el material que sacaron. ¿Qué tiene que ver eso con lo que les estoy mencionando? En este lugar, como esos escombros, la tierra era roja y era muy mala, aquí hicieron un trabajo de mejorar la calidad del terreno para que puedan crear toda esta diversidad de especies de flora. Pero cuando les estaba recién mostrando el tema del sector del agua, tuvo una particularidad bastante grande. ¿En qué sentido? Lo crearon artificialmente. Al crearlo artificialmente pusieron algunas especies, pero ellos no pensaron que la naturaleza iba a traer diferentes especies y que iban a venir a convivir o querer estar en esta laguna. Como son un pequeño como cocodrilo que vino o chiquitito, que ya lo sacaron y lo tienen en otro lugar. Pero el jardín del agua ha albergado bastantes especies que no tenían considerado que iban a venir. Y aún así, el tema de que vengan otros animales más, no solo por el jardín del agua, sino también por la plantación que tiene aquí diversa, que se ha llenado de pájaros y de otras especies. Bueno, como ven atrás a mis espaldas, también está el Biomuseo, que en su obra arquitectónica es muy especial y particular, debido a que está llena de colores y fue diseñada por uno de los arquitectos más conocidos a nivel mundial. Oigan, y algo que también no me puedo ir sin mostrarles, cuando ustedes vengan a ver al Biomuseo, salgan, hagan este recorrido por el jardín, van a tener esta vista que voy corriendo para poderles mostrar del mar. Miren, 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 mejor más que mostrarles, aquí está el jardín y gratuitamente nosotros podemos venir a mostrar y pueden ver. No me van a decir que es maravilloso tener esta vista, mira. Todo lo que podemos disfrutar de un recorrido por este sector, mira. Ruteros, y así termina mi visita al Biomuseo, se los dejo bien recomendados cuando vengan a la ciudad de Panamá.